Saludos desde Nueva York. Como se puede apreciar, hay miles y miles de personas protestando los ataques barbéricos contra el pueblo palestino en la franja de Gaza y en el West Bank, en el Banco Oriente, Oeste. Son miles de personas que están diciendo no a la guerra genocida de Netanyahu y muchos aquí ofrecen un contexto para lo que pasó el sábado. Y dicen que plantean que si no contextualizamos la brutalidad constante de una ocupación, de una supremacía blanca sionista, no se puede entender la desesperanza del pueblo palestino y su liderazgo. Todos aquí quieren paz. Como se puede apreciar allá, en la otra esquina, están los protestantes que están a favor de Israel. Ellos tienen una multitud, pero mucho más reducida de lo que podemos ver de este lado. Netanyahu ha prometido que va a convertir a Gaza en escombros, que da muchísimo miedo. Aquí el pueblo norteamericano y muchos inmigrantes árabes y palestinos están pidiendo un final a esta guerra tan fea que está afectando tantas familias palestinas inocentes.